Vamos a hablar ahora de un tema que por estas horas desvela al gobernador de la provincia y tiene que ver concretamente con la ampliación de la Suprema Corte de Justicia. Un proyecto que lo presentó el senador Juan Carlos Jalif, pero que ha hecho propio el Ejecutivo Provincial para resolver una cuestión principalmente, como dice el Ejecutivo, de carácter pura y exclusivamente de administración de la justicia. La necesidad de acelerar los procesos, de generar una justicia mucho más amplia y que permita en definitiva resolver las cosas cuanto antes. Es por eso que se ha generado todo un debate en el marco de una situación planteada, no por fuera, porque por fuera del partido gobernante, en este caso la alianza gobernante, están las cosas parece bastante ya definidas, es decir, hay una oposición total y absoluta del partido justicialista de no acompañar este proyecto como así también de la izquierda, pero puertas adentro donde la alianza debate por estas horas esta situación. Enseguida nada más, le vamos a contar detalles de lo que está ocurriendo a esta hora en el partido demócrata, donde está la junta directiva del partido demócrata debatiendo este tema. Antes, escuchamos a Jorge Nanclares que tuvo hoy un acto en el ámbito de la justicia, su primer acto como presidente de la Suprema Corte, hablando justamente de esta corte que hoy se apunta amplia. Todavía estamos con una corte de siete miembros, así que mientras hacemos una corte de siete miembros, estamos trabajando los siete miembros. ¿Y en lo personal, yo he dicho que sí, tuvimos el orgullo de ser uno de los primeros tribunales, no el primero, pero uno de los primeros tribunales donde está integrado por mujeres. Hoy la mayoría de los tribunales del país tienen una mujer integrando el tribunal. Y bueno, me parece que esa perspectiva de la visión femenina, más allá de la de género, que creo que la podemos tener cualquiera, me parece que realmente colaboraría a tener una mejor integración de la corte también. Otro que habló sobre este tema ahí, reafirmando la posición del gobernador Alfredo Cornejo respecto de la ampliación de la corte, fue su subsecretario de justicia. Aquí está. Una corte de nueve miembros requieren de cinco miembros que sean votos automáticos. Digan quiénes son los cinco miembros que levantarían la mano a favor de Cornejo y no lo van a encontrar. De modo tal que eso es un argumento, digamos, de muy poco vuelo. Si esto fuera un proyecto de ley que nosotros hemos enviado, digamos, un único proyecto de ley que hubiéramos enviado, descolgado de todos los demás, bueno, podría entenderse de ese modo, pero la verdad que forma parte de todo este concepto de reforma de la justicia que queremos realizar. Si no llegamos a reformar la cabeza del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia, digamos, estaríamos entrando en un colapso y entraremos en un cuello de botella que va a ir en contra de lo que pretendemos. La persona que va a cubrir el cargo en el caso de salir la ley debe ser una persona que cumpla con los requisitos de idoneidad y además de ello debe ser una persona que esté consustanciada con todos estos principios, sea varón o sea mujer. Bueno, vamos a aclarar un poquito el panorama para ver qué está pasando. A esta hora de la noche está reunido el Partido Demócrata, este es el hombre que preside en este momento la Junta y este es el hombre en cuestión. Por un lado, Carlos Walter, presidente del Partido Demócrata, y por el otro, Marcos Niven, que es diputado provincial. En esta sede, en este lugar de la calle Sarmiento, están reunidos los integrantes de la Junta. Están escuchando a un grupo de 21 abogados que están opinando sobre este proyecto de reforma judicial que quiere llevar adelante el gobierno de la provincia. Pero es un dato que es muy importante a todo esto. La reunión es total y absolutamente secreta, puertas adentro, no se permite el ingreso de la prensa y solo se emitirá una declaración o tal vez un comunicado una vez que culmine la misma. Pero es muy probable que esta noche surja o salga por lo menos una decisión. La decisión que espera el gobierno es que Marcos Niven vote a favor del proyecto, porque si él vota a favor, automáticamente generaría un empate en la Cámara, lo cual le daría la posibilidad al presidente de la Cámara, por voto doble, emitir su voto y darle finalmente el triunfo al gobierno de la provincia y de esta manera ya aprobar definitivamente el proyecto que se aprueba por mayoría simple. Te cuento, lo que es la Junta Departamental del Partido Demócrata, la integran 125 miembros. En este momento están presentes unos 70. Están escuchando la opinión de 21 abogados. Luego de que estos emitan su opinión, allí se va a resolver cómo se va a dirimir la posición del Partido Demócrata dentro de la alianza. Por ahora hay pases de factura. Por ejemplo, hay una ley que hace un tiempo, un proyecto de ley que hace un tiempo está en la legislatura de Niven, el cual entiende que para que una persona ocupe un cargo dentro de la Suprema Corte, como mínimo tuvo que haber tenido cuatro años de abstención. ¿Qué significa esto? Que no haya tenido ningún tipo de participación política en los últimos cuatro años como para ser propuesto. Por el otro lado, está dando vuelta el tema de la ley de ética pública que aparentemente el Partido Demócrata no se olvida de esto, de que no es acompañado por la otra franja de la alianza y del radicalismo principalmente. Entonces, debaten estas cuestiones por esta hora en el punto interno. Pero hace minutos nada más, ingresó allí al Partido Demócrata Gustavo Gutiérrez, de la coalición cívica, un ex integrante del Partido Demócrata, llegó al lugar y expresó su posición y le manifestó a todos los presentes que él está en contra del proyecto. Este hombre, Carlos Walter, que si bien obviamente tendría que votar, pero también tiene una posición ya tomada respecto de la ampliación de la Corte, como por ejemplo, decidir que no es el momento indicado y que ellos no son de ninguna manera proclives a llevar una acción de este tipo. Esta situación ha puesto a la alianza frente Cambia Mendoza en una posición de crisis. Que probablemente se tenga que resolver en las próximas horas. Todo depende de lo que resuelva esta noche el PDE. Si el PDE dice que apoya la posición del partido gobernante, entonces se va a aprobar el voto. Pero si dice que no, allí habrá un inconveniente, con lo cual tendrán que recuperar el proyecto, retrasarlo, o bien llevarlo para una próxima sesión y no el miércoles, como finalmente quiere el Ejecutivo que se apruebe. Supuestamente mañana a primera hora tendremos noticia de lo que resuelva hoy el PDE respecto de la posición ante la ampliación de la Suprema Corte.